El hombre de los deseos Oh, ¿ya tan pronto es Halloween otra vez? El tiempo sigue pasando volando Veo que tienes muchas ganas de escuchar otra historia de terror De la mano de tu servidor, el cuentista Tengo bastantes historias en mi repertorio ¿Cuál te contaré? Este año, este año hubo muchos deseos Deseos de paz, de salud, de querer volver a salir al mundo exterior De volver a la normalidad que tenían antes Así que creo que lo más apropiado es que te cuente Sobre cómo tres chicos buscaron, conocieron e hicieron tratos Con el hombre de los deseos Que como su nombre sugiere Puede cumplirte lo que más anheles en el mundo Terror en la oscuridad Visitante de la oscuridad Antes de comenzar con el video Te pido que te suscribas y que actives la campanita Para que todo video que suba te sea notificado Y así no te pierdas ninguno de ellos Eso me ayudaría bastante Muchas gracias Y ahora disfruta del miedo ¿Qué les parece si buscamos al hombre de los deseos? Se dice que es en Halloween cuando aparece Sí, sería genial Podríamos pedirle lo que fuera Y quiero tantas cosas ¿Creen que pueda pedirle que Diana me ame? Ja, ja, ja Tampoco desees cosas imposibles, Matías Oigan, sí saben que no es real, ¿verdad? El hombre de los deseos es algo que se inventó Alexis el año pasado para llamar la atención Ya saben cómo era Mejor vayamos nada más a pedir dulces en la cuadra ¿Dulces? ¿Cuántos años tienes, Carolina? En todo caso, mejor vamos a ver películas de terror o algo así No sé, cualquier cosa que me sirva de pretexto para salirme de casa No quiero pasarme a otro Halloween encerrado en mi casa viendo videos de YouTube A ver, tranquilos Primero, yo no quiero quedarme aburrido en casa ni ir a pedir dulces Yo quiero hacer algo diferente este año Segundo, no creo que Alexis se inventara lo del hombre de los deseos Sinceramente, creo que es real Piénsenlo ¿Recuerdan cómo era él antes de regresar de vacaciones de invierno? Para empezar, nunca tenía dinero y se la pasaba haciendo bromas en el salón Y cuando regresamos a la escuela, él nos invitaba a todo El dinero ya no fue problema para él y se volvió súper callado Y no fue hasta entonces que empezó a hablar sobre el hombre de los deseos Ok, Luis ¿Y qué tiene que ver que antes fuera gracioso y animado y ahora no? Pues que el encuentro con una criatura como esa Te puede cambiar hasta el carácter por la impresión Es cierto Tiene sentido para mí Están locos Y aún así, si fuera real ¿De verdad creen que vamos a encontrar a un fantasma yendo a buscarlo como si nada? Carolina Obviamente no existe en este mundo Tenemos que traerlo Miren, les voy a decir la verdad Ya hablé con Alexis Me contó todo lo que hay que saber Incluso, cómo invocar al hombre de los deseos ¿En serio? Genial Pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno Pues si no hay de otra Pero como esto no sea verdad Y desperdicie mi Halloween con sus tonterías Me voy a enojar en serio ¿Y por dónde empezamos? Ay, los humanos son siempre así de tontos ¿Por qué si sus instintos les indican que algo es peligroso, tienen esa necesidad de ir en su búsqueda? Ay, en fin Con esta breve plática Carolina, Luis y Matías acordaron un plan con el que invocarían al hombre de los deseos Había llegado Halloween Toda la semana los tres chicos no pararon de hablar sobre el evento Se llenaban de miel los labios al hablar de los muchos deseos que podrían solicitar Cosas tan banales como ser ricos O tan fantasiosas como volar Se juntaron en casa de uno de ellos Y de ahí caminaron hasta un terreno baldío muy conocido de su zona En el que, secretamente, iban a besuquearse jóvenes de mayor edad Eligieron ese lugar porque nadie iría a besarse en la oscuridad de un sucio montón de tierra en pleno Halloween Cuando puedes hacer otras cosas más divertidas Dentro del terreno, se escabulleron al rincón que se encontraba más alejado de la calle Para que nadie pudiera ver lo que harían El olor era desagradable ahí La gente acostumbra tirar su basura en este sitio O dejan a los animales muertos pudriéndose entre la maleza alta que ya había crecido ahí La luna en los cielos iluminaba generosamente sus pasos El ambiente no hacía más que emocionarlos Y darles valor para la tontería que estaban por hacer Ok, ya estamos aquí ¿Ahora qué? Carolina quería demostrar una actitud desinteresada Como si estuviera segura de que todo esto no eran más que patrañas Pero detrás de esa falsa valentía, temblaba Por fuera era una chica ruda y estaba asqueada de la vida Su familia tenía mucho dinero y todo lo que ella quería se lo daban Grande o pequeño, caro o barato, no importaba, ella lo tendría Ya estaba aburrida Sin embargo, aún con todo eso, muy en el fondo ella tenía ya pensado su deseo Uno que le daría lo que nunca ha podido tener incluso con todo el dinero que posee Algo de lo que nunca había hablado con sus amigos por vergüenza Ahora, solo debemos desear con todas nuestras fuerzas que venga Debemos creerlo realmente ¿Y eso es todo? No, eso no es todo Hay algo que no les había dicho, porque seguro se negarían a venir Pero hay un paso más que tenemos que seguir Según lo que me dijo Alexis Mientras decía estas últimas palabras, metió su mano en la mochila que llevaba y sacó un objeto Carolina y Matías dieron un paso atrás al ver el filoso metal del cuchillo que ahora Luis tenía en su mano ¿Por qué trajiste eso? Tranquilos, solo necesitamos una gotita de nuestra sangre Escuchen, por lo que me explicó Alexis El hombre de los deseos no nos va a cumplir lo que pidamos solo porque sí Él siempre hace un pacto Nosotros cumplimos su deseo y entonces él nos cumple el nuestro Esto que haremos simboliza que estamos dispuestos a pactar con él Ah, claro No podía ser así de fácil Antes de que Carolina pudiera darse la vuelta e irse Luis ya se había pinchado la punta del dedo índice Un punto rojizo emergió y le ofreció el cuchillo a Matías Quien, entre dudas, terminó por hacerlo también Ese chico, delgado como él solo, nunca fue conocido como alguien extrovertido Todos sabían de su infinita timidez En su vida había sido objeto de múltiples burlas Sus compañeros lo molestaban día a día sin remordimientos ni descanso Si no fuera por los dos amigos con los que se encontraba ahora Quizá habría sido el niño más solitario del mundo En situaciones normales, él posiblemente habría sido el primero en huir en esta noche de Halloween Pero ahora, él tenía un motivo para quedarse y continuar con el plan Su deseo lo motivaba poderosamente Finalmente, Carolina, al ver que incluso el más vacilante de sus amigos accedió a emprender un viaje sin retorno Ella aceptó también La punta metálica fue presionada en su dedo Y un ardor espontáneo recorrió su piel cuando fue atravesada La sangre brotó Esto es simple Los tres vamos a juntar nuestros dedos con la gota de sangre Y entonces, debemos de ansiar de verdad que aparezca el hombre de los deseos Ay, Luis En mi opinión, él era el que más sufría de todos ellos Siempre había querido que lo vieran como el más valiente Aquel en el que te podías refugiar sin importar qué Quería resolver los problemas de todos Ayudar a cuanta persona se le cruzara enfrente Pero en realidad, todo eso lo hacía para ocultar su espantoso miedo ante la vida Dentro de él había un infierno escondido Él pensaba que si hacía felices a los demás Por consiguiente, él sería feliz por la satisfacción de asistirlos Pero por supuesto que eso nunca le serviría Su tristeza iba más allá de su comprensión Y no entendía por qué no podía llenar el vacío dentro de él Por más gente que auxiliara Equivocadamente, él pensaba que su deseo le ayudaría a salvar vidas Y así podría ver un poco de luz en su oscuro túnel psicológico Siguieron las instrucciones de Luis Cerraron los ojos y pidieron al cielo, a Dios, al universo, a todo lo que existiera Que viniera su genio de la lámpara Segundos después, abrieron los ojos No había nada extraño, no se sentían diferentes Pero de pronto, Carolina dio un suspiro aterrado Y señaló a un punto a unos metros de distancia Y ahí estaba un anciano cubierto con una túnica roída Y sosteniéndose con un bastón de madera astillada Su rostro pálido era apenas visible Pero se podían ver las lágrimas recorriendo sus mejillas Sus labios secos y partidos Su piel colgante y arrugada Ay, el hombre de los deseos Siempre me ha dado tanta pena Él carga con aquello que los demás no quieren Vejez, enfermedad, tristeza Su maldición es nunca cumplir sus propios deseos Pero sí los de los demás Por eso lo único que lo reconforta Es que las personas le pidan cosas Para que así ellos puedan cumplir lo que él desea Los chicos quedaron en silencio Pasmados Y entonces la voz ahogada Decaída y ronca del anciano Dijo simple y llanamente No digan nada Solo piensen en sus deseos, por favor Y así, con el corazón a todo lo que daba Pero conscientes de que esta era la oportunidad de sus vidas Los jóvenes pidieron aquello que más anhelaban Aquel anciano El hombre de los deseos sonrió Algo que parecía imposible con la boca tan dañada que tenía Su tétrica voz volvió a ser escuchada Y a cada uno de ellos les dijo lo que él deseaba A cambio de cumplirle sus peticiones Pero no te voy a arruinar esta historia contándote lo que él les pidió No, ya lo irás descubriendo Sin embargo, el único requisito que les impuso Fue que realizaran sus tareas Antes de que terminara ese Halloween Para ello les quedaban cinco horas Y así como apareció El hombre de los deseos se esfumó Esa noche de Halloween Carolina fue la primera en salir del estupor No puedo creerlo Es real ¿Qué hacemos ahora? Pues cumplir sus deseos, ¿no? Sí, pero no tendremos tiempo de hacerlo todo Ay, no puedo creer que vaya a hacer esto Miren, vamos a hacerlo así Acompáñenme rápido a esa maldita casa y me dejan ahí Ya entonces ustedes pueden ir a cumplir los deseos que les pidieron En teoría lo que Luis tiene que hacer es lo más fácil de todo Supongo que simplemente no debe estar cerca de nadie y ya Y Matías puede ir a hacer su fogata al campo abierto Que está cerca de la casa a la que tengo que ir No, esperen No pueden dejarme solo allá afuera Por favor, alguien tiene que acompañarme Luis vio fijamente a su amigo De nuevo lo cegó su necesidad de ayudar a los demás Aún cuando eso pusiera en peligro el poder cumplir el deseo que le fue encomendado No te preocupes, yo voy a ir contigo Matías dio un suspiro de alivio Y así, listo el plan, comenzó su aventura Saber que el hombre de los deseos era real Los inundaba de fuerza Pues eso significaba que podrían tener lo que soñaron por tanto, tanto tiempo Carolina sería la primera en cumplir su parte del trato Ella debía ir a una casa maloliente en la ciudad Abandonada desde hacía décadas Era usada de vez en cuando por vagabundos Para resguardarse cuando el clima era nefasto Corrían los rumores de que ese lugar estaba maldito Que cosas horribles vagaban en sus pasillos Pero es normal que cosas así se inventen Cuando algo ya se ha abandonado Para darle un poco de magia y picardía, ¿no? Su misión encargada era quedarse ahí dentro hasta las 12 de la noche Cuando Halloween hubiese concluido Cuando llegaron, los tres miraron la estructura Preguntándose qué aberraciones habría adentro La chica se despidió de Luis y Matías Y se desearon suerte Y así, mientras sus dos amigos se emprendían otro camino Carolina entró a la casa La puerta metálica y oxidada de la entrada Se abrió con dificultad Paso a paso, con la linterna del teléfono en la mano Comenzó a explorar el lugar El olor era indescriptible Nauseabundo Ese aspecto casi fue más desalentador Que el miedo mismo de estar ahí Caminó pausadamente Observando con detalle su alrededor Cualquier indicio de que hubiera alguien más ahí Ella saldría corriendo sin detenerse Habiéndose cerciorado de que al menos no había ningún vagabundo ahí Buscó un lugar en el que pudiera agazaparse Para pasar el resto de las horas de la noche Y así cumplir la petición del hombre de los deseos Se sentó en una habitación vacía Con la ventana rota en la planta baja De este modo, si sucedía algo Podría salir rápidamente de la casa Se puso cómoda y esperó En su mente Solo daba vueltas la idea De cómo sería su vida a partir de ahora Una sonrisa se dibujó en su rostro Truco o trato Carolina se levantó en menos de dos segundos Y giró su cabeza hacia donde estaba la ventana Pues de ahí provenía la voz Un hombre vestido con ropas curiosas Se encontraba en la parte exterior Asomando su cabeza por la ventana rota Su rostro estaba pintado de blanco Y tenía dibujado un azul oscuro Alrededor de los ojos y la boca Su expresión tan inhumana La llenó de terror Ni siquiera lo pensó La chica se dio media vuelta Y salió corriendo Dirigiéndose a la entrada de la casa Sin embargo Ahí parado Se encontraba un niño Con los ojos hundidos Disfrazado de pirata Y con una sonrisa espantosa Te gustará estar aquí Le gritó Carolina se dio entonces la vuelta Negándose a querer salir por ahí Subió las escaleras que daban al piso superior Y antes de pisar el último escalón Dio ante ella Al mismo hombre vestido y pintado como payaso El payaso más desagradable y repulsivo Que puedas imaginar El susto y la impresión hicieron que retrocediera Su pie entonces pisó mal Trató de agarrarse del barandal Pero falló Su cuerpo cayó de espaldas Golpeándose la cabeza múltiples veces con la escalera La pobre Carolina terminó en el suelo Inconsciente Mientras tanto Luis y Matías llegaban a su destino No se alejaron mucho de su pequeña ciudad Pero sí lo suficiente Como para que al menos la luz de las casas Y la calle dejara de iluminarlos En el camino Habían comprado un encendedor Para hacer la fogata Que el hombre de los deseos Le pidió a Matías que hiciera en el campo Bajo las estrellas Bajo la brillante luna Encontraron un lugar apropiado Y recogiendo y juntando tantas cosas Como les fue posible Lo quemaron todo Para hacer una fogata bastante mediocre Se apagaba una y otra vez Pero Matías estaba dispuesto A cumplir con lo que le fue pedido Para que así Él tuviera lo que deseaba Con tanta injundia No se rendía Y echaba cuanta rama Y planta seca estuviera cerca Para alimentar las llamas Se sentaron al lado de la fogata Y esperaron Al igual que Carolina Matías debía permanecer en el campo Hasta que terminara Halloween Luis y Matías platicaron largo y tendido Sobre lo sucedido Ellos tampoco podían creer lo que pasaba Pero lo aceptaban Y agradecían que así fuera Los dos soñaban despiertos con sus deseos Ay, que genial sería la vida a partir de ahora Pero un ruido irrumpió en sus pensamientos Con las llamas moribundas de la fogata No podían ver mucho a su alrededor Era un gruñido Demasiado horrible como para ser de un animal Volvió Y pronto entendieron que no estaban solos Había una criatura cerca Se estaba aproximando Y conforme lo hacía Era más fácil observarla Como ya suponían No era un animal común Era una entidad de piel oscura Con una cabeza similar a los conejos Pero retorcida Tosca y ominosa Sus dientes anormalmente largos Sobresalían en su largo hocico Y sus sonidos les helaban la sangre Sus dos ojos rojos brillaban bajo la luz de la luna Y solo empeoraba la situación El pobre Matías se orinó encima Estuvo a punto de huir Cuando la bestia se abalanzó hacia él Mordiéndole un brazo El chico gritó Agonizó Pidió el auxilio de Luis Él estuvo a punto de ayudarlo Dio un paso para golpear a la criatura Pero se detuvo Y no No era por el miedo No quedó paralizado por la situación Se detuvo conscientemente Porque recordó lo que le pidió el hombre de los deseos Luis No ayudes a la siguiente persona Que esté en peligro El monstruo clavó sus garras en Matías Sus enormes colmillos rasgaban su carne Y este no dejaba de gritar desconsolado y aterrado El ser se llevó al chico a las profundidades de la oscuridad Y Luis solo miró Pensó que sería un sacrificio para el bien de la mayoría Había perdido a un amigo Sí Pero cumpliría su deseo Y así podría ayudar a todos los demás Perdido en sus pensamientos Caminó de regreso a la ciudad Mientras escuchaba los últimos alaridos de Matías Y así Terminó la noche de Halloween Y ahora viene la mejor parte Cuando descubres todos los secretos de la historia Me creería si te dijera Que a todos se les cumplió su deseo Carolina había deseado que su familia la quisiera de verdad Que se preocuparan por ella Que le pusieran atención Al ser adinerados lo tienen casi todo Quieren demostrar su afecto regalando cosas materiales hasta el hartazgo Pero les faltaba amor y tiempo para pasar juntos en familia Y eso es justo lo que Carolina deseaba y no podía tener Al no regresar a su hogar Su familia la buscó incansablemente Luis, antes de volverse loco Le dijo a los padres de la chica donde se encontraba por última vez Y fue así que lograron hallarla Los golpes que se dio en la cabeza la dejaron en coma Y desde ese día Hasta su muerte Su mamá y su papá No la dejaron sola Ni un momento Por otro lado Matías deseó ser Invisible Él creía que de este modo Nadie lo volvería a dañar Nadie se metería con él Y su petición fue concedida No lo volvieron a encontrar Ni siquiera sus huesos Ya no sufrirá Nunca más Y finalmente Luis deseó poder ver el futuro ¿Qué mejor manera hay de ayudar a alguien Si sabes las cosas malas que le van a ocurrir? El hombre de los deseos cumplió su palabra Y ahora El chico podía ver Cómo morirían las personas Cada vez que sus ojos se posaran en alguien Una serie de imágenes aborrecibles Describiendo con lúgubre detalle su final Vendrían a su mente ¿Pero podría salvarlas de aquello? Eso ya no era problema del anciano engañoso Él cumplió su deseo como le fue pedido Naturalmente El pobre perdió la cabeza en poco tiempo No pudo sobrellevar el hecho de ver forzosamente morir a todos a quienes ama O a quienes desea ayudar Ay, la vida es tan, tan irónica Si tan solo a Luis se le hubiera cumplido su deseo primero Habría podido alejar a sus amigos del peligro Habría salvado sus vidas Ay, en fin Así termina esta historia Recuerden siempre tener cuidado con lo que desean Sobre todo si se lo piden al hombre de los deseos En esta noche de Halloween Oscuros Antes de terminar les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook En todas estas redes hubo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más Muchas gracias Oscuros Antes de irme quiero desearles felices fiestas de terror Espero se la estén pasando muy, muy bien Y no estén tristes porque esté llegando el final de esta época Como leí por ahí un día Este ha sido el año en el que hemos tenido el Halloween más largo Pues durante todos estos meses Hemos vivido lo que solo se puede ver en una película de horror Nos vemos el próximo año con otra historia Y espero que esta haya sido de su agrado Les mando un gran abrazo a todos Hasta pronto Oscuros